Música Eres la mas bonita de las mujeres mi linda blanca Quiero decirte que eres aquí en mi vida tu mi esperanza Nada me importa el mundo si estoy cerquita de tu cariño Eres la luz que alumbra toda mi vida y mi camino Son tus ojos tan lindos como las perras que hay en el mar Es tu carita hermosa también tus labios son de coral Nadie podrá negarlo que tu eres buena porque es verdad Llevas entre tu alma un corazón limpio y sin maldad Blanca es tu lindo nombre y nunca olvides este cantar Guárdala ya en tu pecho y dale a tu alma felicidad Son tus ojos tan lindos como las perras que hay en el mar Es tu carita hermosa también tus labios son de coral Nadie podrá negarlo que tu eres buena porque es verdad Llevas entre tu alma un corazón limpio y sin maldad Blanca es tu lindo nombre y nunca olvides este cantar Guárdala ya en tu pecho y dale a tu alma felicidad